Ahora sí, arranca la competidora, la partida es algo lenta para el 2, Spawn Away, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte externa, Smoking Hot Bobby, a tomar la punta, ataca la tordilla, Osona Manda se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Perth of the Leagues, en el cuarto está la número 3, la yegua Greeninger to ear, más atrás viene apareciendo la número 4, DG, mientras que el 2, Spawn Away, está en la última colocación, pero corre cerca, solamente 5 cuerpos del primer lugar, domina Smoking Hot Bobby, ataca Osona Manda por la parte interna, en el tercero viene apareciendo Greeninger to ear, en el cuarto por dentro Perth of the Leagues, luego trata de movilizarse por la parte de sentada de la cancha, la yegua DG, mientras que continúa Spawn Away última, en 22-4 se defiende Osona Manda por dentro, sigue la presión de Smoking Hot Bobby por la parte externa, en el tercero Greeninger to ear, en el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte externa, la yegua DG, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, es la penúltima de la tarde, Osona Manda está en punta, presiona Smoking Hot Bobby por el centro de la pista, y atropella ahora por la parte externa, DG contra la puntera, DG contra la número 6, que se defiende, DG más abierta y ataca también la número 13, DG contra el 3 que pasó a la punta, domina la lazada, viene para un gran final, ganó el 3 por dentro, segundo DG, tercero Smoking Hot Bobby, cuarto para Osona Manda, Gracias por ver el video,